¿Qué es un orgullo muy grande? 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 Yo creo que ni en el club más grande del mundo lo puede tener. Hay cosas que no se compran con dinero. Eso lo tiene Arcadi. Y yo creo que mi música, mis canciones y mi carrera también lo tiene. Ha sido la persona mucho más importante todavía que lo otro, que por supuesto es importante el talento, la música, el trabajo. Pero la persona a veces hace que las canciones sean más bonitas, igual que en el fútbol. Sí, yo creo que hay mucha gente a mí que todavía no me conoce o no me ha visto en un concierto ni nada. Es lógico. Y cuando viene como que no se espera encontrarse eso, ¿no? Porque a lo mejor tú escuchas mis canciones y mis canciones tienen un punto de buen rollo, alegre, que parece como que algo sencillo. Y a mí me encanta que sea así. Yo de hecho trabajo para que las canciones tengan ese punto de cercanía, que de repente parezca que me siento en tu sofá a cantarte la canción. Y es verdad que la gente que me sigue a mí, la gente que sigue a Antoñito Bolina y que viene a los conciertos, yo noto que es que me quieren. O sea, es que el otro día en el concierto de San Fernando había 4.000 personas, me parecía que había 20.000, porque es que la gente viene a quererme, creo que le hace feliz verme feliz. Creo que todo el mundo como que es consciente, aunque no me conozca de nada, que lo mío ha sido hace mucho esfuerzo, trabajo, ¿no? Y que mucha gente habrá dicho, hay que ver este chiquillo que parecía que no, pero ha estado ahí, 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 ahí. Y ahora que ve la gente, tanta gente como que todo el mundo se emociona y dice, yo quiero ser parte de Antoñito Bolina porque yo estuve cuando habíamos 80 en un chiringuito, o cuando habíamos 100 en un bar, o cuando éramos 10. Y ahora que ve la gente, tanta gente, yo creo que todo el mundo como que se siente parte de lo bueno que me está pasando y yo así es lo que quiero que sea. Me gusta compartirlo con la gente porque al final esto no es algo mío, esto es algo de todo el mundo, de mi familia que me ha apoyado siempre, que me ha dicho tú puedes, de mis amigos que también han estado en mis conciertos para hacer dos cabecitas más, y de todo el mundo, ¿no? Que ha sacado una entrada para verme, o que ha compartido mi canción, o simplemente en un bar ha compartido con alguien una conversación y he dicho, tienes que escuchar a este chiquillo, ¿no? Y es como que yo me siento que esto no es mío, que esto es parte de todo el mundo. Bueno, a Antoñito Bolina le pido salud emocional, ilusión y amor, ¿no? Que yo creo que con ilusión, con amor y con salud se puede conseguir todo, ¿no? Creo que este año vamos a disfrutar del Cádiz en resultados y en fútbol, y en cuanto a mí pues también pido eso, ¿no? Disfrutar de cada concierto y que las canciones sigan saliendo. Ya después un poquito lo demás va a ser consecuencia del trabajo y del amor que le pongamos, ¿no? Evidentemente espero que el Cádiz siga en primera, como todos los cadistas, y que no solo sigan en primera, que el que con el Cádiz vamos a estar siempre, que se disfruten, ¿no? Esos partidos como se han vivido, que el año pasado recuerdo un partido Cádiz-Atlético-Madrid, que no olvidaré jamás porque le di un abrazo a mi padre que creo que hacía años menos le daba, salió. Fue algo increíble y yo creo que eso lo da al Cádiz, nada más. Eso no hay otro equipo que lo pueda hacer. Te quiero pedir al Cádiz eso, salud, que nos quedemos en primera y a Antoñito Bolina igual salud y que sigamos cantando y alegrando a la gente de los corazones, como yo me alegro. ¡Gracias!